¡Suscríbete al canal! Espérate que me he metido toda la rampa por el ojo y posteriormente me he metido la moto del suscriptor también por el ojo, ¿sabes? A ver, chicos, a ver, pues lo he dicho. Hay una especie de rampa aquí de cosas... Oye, 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 oye. De esto, tío. De una avalancha de troncos. Tío, Dani, ¿quieres correr bien? Ahí está. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos ganar esta carta. De momento, en primera posición va el señor Tin... ¿Cómo se llama? Espérate que no puedo mirar, tío. Estoy conduciendo. Tincho el crack 544. Tincho el crack. ¿Alguien puede explicar qué cojones es Tincho? Supongo que será un nombre, ¿no? No lo sé, pero ¿verdad? Vamos, chicos. ¿Y esto? ¿Un establo? ¡Oh, Dios mío, un establo! Vale, por aquí. Ah, muy bien, muy bien. Me parece un establo bastante seguro. O sea, un establo diseñado por un arquitecto bastante bueno en el cual hay suelos en el techo. Muy bien, está bastante guay y eso. Dios mío. Vale, chicos, va. Venga, vamos segundos. Vamos segundos. Ahí está. Ojo por... ¡Uh! El primero se está escapando muchísimo, tío. Vale, vale. ¡Uh! Esos containers se supone que están ahí para no pegártela y yo me la voy a... ¡Uh! No he muerto de milagro. Vale, chicos, bien. Pues lo dicho. Por aquí, por acá. Vale, el primero lo tenemos aquí. ¡Uh! Y aquí se viene la subida. Aquí se viene la subida. Vamos, primeros ahora mismo. ¡Ojo! Vale. ¡Oy, oy, oy, oy! Esto no va a acabar bien. Esto no... ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Lol! ¡Lol! Tío, qué rando. ¡Mire, mire, mire, mire! Todo pitado de... De mierda de esa cayendo. A ver, chicos, guay. Pues vamos para allá. Vamos para allá porque... Creo que nos acabamos de pasar lo más complicado. Era eso, lo de los... Las cosas esas que se caían. Y yo qué sé, me esperaba otra cosa, ¿no? ¡Eh! ¿Y eso, tío? No me esperaba... Yo qué sé, tío, que pasáramos por el river y se caían todos. Pero bueno. Vale, chicos, va. Ojo porque seguimos primeros. Y me da a mí que vamos a ganar. Vale, por aquí. Por aquí. Ahí lo llevo. Madre mía, qué curva, chaval. Vale, cuidado. Tío, es que esta zona del mapa... Está... ¡Eh! Por aquí. Está totalmente repleta de cositas. O sea, que si carretos, que si ruedecitas, que si... Sillitas ahí atrás, por ejemplo. Está todo lleno de cositas, cositas con las cuales... ¡Te la pega, básicamente! Me toca bastante la moral, pero bueno, da igual. Vale, por aquí. Oye, oye, vale. Bien, bien, bien. Ok, chicos, lo estamos haciendo bien. Realmente, lo estamos haciendo... Oye, 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 la piedra, chaval. ¿Estaba rica, Dani? Sí, estaba muy rica. Vale, pues perfecto. Si estaba rica... Pues no pasa nada. O sea... Aunque te la hayas comido, no pasa nada. Aunque te hayas dejado la boca ahí y lo tientes, no pasa nada. Si está rica, eso... No pasa nada, tío. Vale, por aquí. Muy bien, Dani. Ojo, verás que al final de comernos todas las piedras, pues... Nos van a pillar. A ver. Vale, no, no, seguimos primero, chicos. Seguimos primero, pero con el señor Tincho pegado, ¿eh? El señor Tincho está diciendo... Cuidado, Dani, que te pincho. Vale, Dani, eres el humor. O sea, es que de verdad, tío. Si hubiera un club de la comedia mundial, serías tú el único participante. Vale, ojo. Ahí está. Cuidado con noca ese. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, muy bien. Una puerta a la cual no se abre. Un aplauso. Tío, madre mía. Una puerta a la cual se abre y cuando se abre te cae, ¿sabes? Tío, qué mierda de puerta si está. Nada, me gana, me gana, me gana. Me gana por culpa la puerta, tío. Vale, chicos. Maldita. Vale, el tío se la ha pegado. Se ha comido también una valla el tío este. ¡Ay, no! Espérate, los containers, los containers. Hay que pillar los containers. Mierda, mierda. No llegó, tío. No llegó. Me iba a morir, me iba a morir, me iba a morir, me iba a morir. Uh, 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 uh. No me he muerto de milagro. Vale, chicos. Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo muy bien, de hecho, ¿eh? Demasiado, diría yo. Vale, por aquí. Ahí estamos. Frenamos un poquito. Muy bien. Madre mía. Hemos estado ahí con el... Con la parte trasera de la moto justamente encima de eso para no morirnos y caernos. O sea, para no caer muy fuerte y morirnos, ¿sabes? Vale, vamos. Ahí está. Vale, chicos. Pues faltan muy poquitos puntos de control, creo yo. Vale, si el señor Pincho se la pega. ¡Uh! ¡Uh, chaval! Así me como la plantación de lechuga. Vamos. Derrapamos por aquí. Y aquí está la meta. Bueno, chicos. Este es todo. Finalmente me he conseguido ganar una carrera un poco extraña, la verdad. Pero me ha molado. Ha estado guay. Así que nada. Dejad un pedazo de like en favorito si os ha molado. Seguidme por Twitter y por Instagram. Lo que os queda abajo en la descripción. Y nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!